Hola chicos hoy estaremos hablando de VeriCity. VeriCity se fundó en el 2013. Código de VeriCity V-E-R-I. Precio de inversión de V-E-R-I es ahora de 6.87 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de VeriCity de 3 años. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del vídeo para tener más información.